muy buenas a todos gente que pasó ah no perdón que se me había bajado la cámara es que era para mostrar mi sudadera de mi amigo Dimash Kudaibergen y el pin de Dimash Kudaibergen gente porque porque hoy tenemos canción de Dimash pero esperen que vamos a subir y vamos a arrancar el vídeo como corresponde ahora sí muy buenas a toda gente soy elis otra vez ya que estamos con un nuevo vídeo de Dimash Kudaibergen para todos ustedes para todas las 10 para todos los dears de nuestro querido Dimash Kudaibergen qué canción vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer y canaide y canaide esa es la canción que vamos a hacer no sé cómo se pronuncia gente ustedes saben que mi pronunciación es horriblemente desastrosa entonces no sé cómo se pronuncia pero bueno esa es la que vamos a hacer en el tokyo jazz 2021 con Dimash para deleitarnos a todos obviamente el vídeo lo sacamos del canal oficial de Dimash Kudaibergen el cual dejaré en la descripción del vídeo dejaré su canal oficial para que vayan y se suscriban los que todavía no están suscritos y qué más va dedicado para quién va dedicado para todo el mundo todos los dears y todas las dears de Dimash en especial para dos amigas mías María Pilar que me regaló la sudadera y mi amiga Marijoni que me regaló el pin de Dimash así que va dedicado para ellas dos en especial para el resto de gente y el resto de dears también va dedicado sin más ya dije qué canción vamos a escuchar ya dije para quién va dedicado ya dije todo lo que tenía que decir vamos a pasar a la pantalla del vídeo clic y acá estamos gente acá estamos lo tenemos a Dimash Kudaibergen ahí arriba para que lo disfrutemos lo tenemos a Dimash acá en la sudadera y lo tenemos a Dimash acá en el pin y lo tenemos a Dimash acá adentro gente de todos nosotros en nuestro corazoncito porque porque somos todos dears de Dimash nos ponemos los cascos y vamos ya con la canción y canaide 2021 Dimash para todos ustedes vamos ahí gente a disfrutarlo vamos a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Domingo 28 de noviembre de 2021 ¡Espectacular! Bueno, espectacular como todo lo que hace él ¿No? Que ya sabemos que siempre digo lo mismo ¡Espectacular! Es porque es espectacular Es maravilloso Es majestuoso Ya sabemos todo lo que es Dimash para todos nosotros Gente, es un crack Iba a decir Un taco Como dicen acá en España Pero no lo dije porque después Dice que mal hablado que sos ¿Viste? Y no, no me parece correcto Entonces, gente ¿Les parece? Vamos a pasar la pantalla principal Así me dejo hablar tonterías Y acá estamos gente, acá estamos De nuevo con todos ustedes Con todas ustedes y estamos de nuevo Con la plantita que todavía No tiene nombre Pueden dejar acá abajo en la Caja de comentarios el nombre que quieren Que le pongamos a la plantita del canal Esta es la nueva plantita del canal Esta plantita se inauguró ahora Gente, en 2022 Se inauguró la plantita para el canal Ahí la tenemos Y ustedes tienen que decirme ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Sí? Quedan pocos días Porque yo creo que en el directo del sábado Desvelaremos el nombre que le va a quedar Así que si quieren dejar hoy Algún nombre para la plantita Lo pueden dejar Les digo uno que no vale No vale el nombre Dimash A la plantita no le podemos poner El nombre Dimash ¿Por qué? Porque Dimash Es un árbol No es una plantita Dimash es lo más grande que hay Entonces no le vamos a poner Dimash Otro nombre tienen que elegir Para la famosa plantita del canal Y mirá ahí que hace mucho no la vemos Mirá la placa de los 5k que me mandó Youtube Estamos por llegar a los 8000 ¿Sí? Quedan 70 suscriptores aquí Así que llamen a su gente A sus amigos Sus papás Sus mamás Sus tíos Sus abuelas A los que quieran Porque cuando lleguemos a los 8000 Sortearemos la taza del canal De un lado el logo del canal Y del otro lado la foto que ustedes quieran Hay gente que ya se ganó la taza Y acá puso una fotito de Dimash La que ustedes elijan Me la mandan Y yo la pongo en la taza Y se las envío Al ganador o a la ganadora De la taza de los 8000 suscriptores Pero para eso tenemos que llegar a los 8000 Y todavía faltan 70 suscriptores ¿Qué más? Nada más gente Hasta acá llegó el video de hoy ¿Qué más podemos decir de Dimash? Nada, ya está todo dicho Es lo más grande que hay en el mundo mundial Y en el resto de los universos Así que Espero que a ustedes les haya gustado Y espero lo de siempre Que se suscriban al canal Que le den like Que activen la campanita Que hacen sus comentarios Que compartan el video con todo el mundo Para que Dimash Siga llegando a más hogares Del mundo entero ¿Sí? Y... Nada, que mi sudadera de Dimash Está buenísima Y que mi pin está buenísimo Y que aguante Platense Aguante el calamar Y que nos vemos en el siguiente video Sin antes decir Que sean felices Sin joder a nadie Y sin pisar a nadie Pero sean felices gente Porque... Vinimos al mundo a eso A ser feliz ¿Sí? Y es lo que quiero para todos ustedes Nos vemos en el siguiente Gracias por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!